Hoy, plato mediterráneo. Vamos a usar calamarettis o chipirones, como le dicen en España, y langostinos. Después de la intro te muestro. Bueno, estos van a ser los ingredientes que vamos a utilizar. La receta clásica no lleva tanta verdura, pero a mí, mi mamá los hacía así, a mí me gustaban. A nadie le importa. Le vamos a poner un poquito de cebollita, un poquito de morrón, perejil picado, ajo, que vamos a poner primero para perfumar el aceite, y después tengo acá ajo picado con aceite para ponerle encima. Tengo marchando unas papitas que yo ya las tengo cortadas de esta medida, así de este tamaño, que las puse acá para secar. Le saqué el almidón, por lo menos 3 o 4 enjuagues, le hice, hasta que el agua salió transparente. Y las vamos a ir friendo en abundante aceite caliente. Y vayan friendo de a poco, que no se vayan a zancochar las papas. Lo que buscamos es crocantez en la papa. Así que acá tengo un go que está bien caliente. Y tengo acá secándose, porque necesitamos que estén lo más seco posible, los chipironcitos, ¿sí? Ya están limpios, le hemos sacado todo lo que tienen. Acá tengo los tentáculos, que también los vamos a usar. Y los vamos a cortar. Estos creo que al medio van a andar bien. Y después tengo unos langostinos, que son del... Todos los productos que estoy usando son del sur de nuestro país. Son espectacular. Miren, esto es lo que son estos langostinos. Vamos a cortarlos también en dos, posiblemente, y los vamos a agregar a la preparación. Los tengo también ya limpios, desvenados. Le hemos quitado esa venita negra que tiene acá, tan desagradable después cuando se come. Así que vamos a empezar a darle al sartén. Acá, al wok, en este caso. Tenemos los calamarettis, así los vamos a cortar al medio. Ahí, esta es la medida más o menos... Si son muy largos, pueden cortar en tres para tener... Vamos a cortar acá y acá. Porque esto es un bocadito. Muchos lo usan como aperitivo, este plato. En este caso, como yo le voy a poner verduras y eso, lo vamos a usar como un plato principal. Esta es mi versión. Porque después me llamo y me dicen, che, pero eso no era lo... Esa no es la receta de los chipirones al ajillo. No, está bien. Pero, bueno, uno se cría comiendo estas cosas que son recetas que han traído nuestros abuelos de afuera. Y, bueno, lo vamos ayornando un poquito a nuestra costumbre. Ponemos los dientitos de ajo que vayan perfumando el aceite. Ahí. Vamos a poner los calamaretti y los vamos a poner sin nada. Los vamos a poner ahí en el wok, que se vayan dorando. Que vayan dando sabor también, porque en esa base después vamos a hacer el resto de la preparación. ¿Sí? Los vamos a retirar a los calamaretti. Y los vamos a reservar para después agregarlos a toda la preparación. Bueno, ya los calamaretti se empezaron a dorarse. Fíjense el secreto de haberlos dejado bien sequitos. No hay agua en el sartén. ¿Sí? Los retiramos. Y reservamos ahí. Vamos a reforzar esto con un poquito más de aceite de oliva. En este caso, estamos usando siempre. Ahí. Y vamos a dejar que caliente bien. Y vamos a empezar con las verduras. En este caso tenemos cebollas cortadas en esta medida, en cubitos así, igual que el morrón. Y lo vamos a empezar a saltear. Un poquito de sal a esto sí, para que no nos dore mucho la verdura. Después vamos a rectificar bien. Vamos a dejar que vayan tomando olor. Y ya vamos a ir agregando las demás cosas. Las papas. Miren cómo están las papas. Esta tanda ya está cocida. Cuando la papa la pinchen y no ofrece resistencia. Y ya están. Y vamos a dejarla que tomen un poquito más de color. Así se doran un poquito más. Una vez que tenemos ya las verduritas que tomaron color en el wok. Vamos a poner un poquitito de pimienta. Le vamos a agregar un toquecito de así molido para que pique. Un poquito de pimentón ahumado. Vamos a revolver un poquito. Ahora todo ese fondito que quedó de los chipirones pegados acá en el fondo del wok. Los vamos a levantar con un poquitito de vino blanco ahí. Creo que ahora sale un vinito. ¿O no? ¿Sí? A mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno. Lo tomamos. Bueno, tenemos las verduras, ya están. Se evaporó el vino. Vamos con las papitas. Y ahora vamos con los bichitos que están acá. Le vamos a poner un chorrito más de vino para que haga un poquito más de salsa. Vamos a reitificar de sal porque los calamares y eso no tenían sal. Le vamos a agregar. Tengo ajo picado acá en el aceite. Le vamos a agregarle el alma de este plato, que por algo se llama lajillo, ¿no? Y sí. Le vamos a agregar un poquito de ralladura de limón y jugo de limón también. Y ahora le vamos a poner el juguito de limón. Ahora, para que no se echa musque, vamos a dejar para el final perejil picado, que se caliente bien, se evapore bien el vino. Subimos un poquito el fuego y a comer. Bueno, listo. Está para emplatar. Nos vamos a la mesa. Sin tapar la luz, ahí. Vamos a llevarlo. Esto es el perfume que hay acá. Vamos a ponerle este poquito que nos quedó. Perejil picado. Por encima. Platazo de bodegones. Los bodegones porteños, estos se comen mucho. El calamar, el ajillo, calamaretti, chipirones. Depende cómo sea el restaurante. De qué origen sea. Esto, con unas rodajitas de pan de campo tostado, queda espectacular. Ahí estamos, señores. Calamaretti y langostinos al ajillo. El plato del día de hoy, sencillo, rapidísimo. Lo que más tarde, les vuelvo a decir, son las papas fritas. Lo demás es todo salteado. Los calamares tan chiquitos se hacen en nada. Los langostinos también los puse al final. Así que, este fue el plato del día de hoy. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente del sur de Santa Fe. Máximo Paz, Alcorta. A Gustavo Vicio, con Visión Imposible. Muchísimas gracias por acompañarme. Si te gustó este video, dame un like, que a mí me ayuda mucho. Y suscribite a mi canal. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Y suscribite a mi canal. Gracias.